¡SUSCRIBETE! Voy a dejar para otra vez que no esté grabando La verdad es que los sectores son enormes Son enormes Y tampoco voy a Voy a hacer vídeos enteros explorando cada sector ¿Vale? Tenía una idea así preconcebida de hacer algo así Pero es que son enormes Yo pensaba que el mapa era más pequeño, pero no Es bastante grande, la verdad Y bueno, dicho eso voy a ir hacia el norte Voy a mirar esas casas, a ver que hay Y si no me voy ya para el sector de dos Recordad que estoy en sector PvE Que en principio aquí no se puede hacer PvP En principio, no me queda muy del todo claro Seguramente me lo habréis puesto en los comentarios ya Pero como esto está grabado justo después Del anterior vídeo, no lo habré leído Lo siento tíos Pero bueno, me voy en dirección al sector de dos Que ahí no hay fallo, ahí sí que es PvP Y si me encuentro con alguien, pues yo que sé Ya podremos rolear o hacer PvP o lo que sea Que hay que practicar También he descubierto, que eso ya lo sabía Pero hay mucha gente que está haciendo Que como se ve que tiene puntos de fama Dichosos ellos Puntos de fama de sobras Hacen eventos de vez en cuando Veo que ponen el chato y alguien se apunta a un evento Así que también voy a procurar Si hoy no es otro día Cuando pongan un evento y me cunda Que esté sin hacer nada En plan, yo que sé Haciendo cualquier tontería Me uniré al evento No sé cuántos puntos de fama me cobrarán Pero bueno, tengo 118 puntos de fama Por el momento no voy a reclamar ninguna casa Simplemente estoy acumulando para Cuando tenga un candado Reclamar una casa que me guste Si no es la del anterior Será otra Y tal Y probaré el tema de los eventos ¿Vale? Sé que existen Sé que están ahí Pero hasta el momento como No sé, como en el PvP Bueno, en fin Para practicar Tiene que Eso tiene que ser para practicar Y Qué mejor forma Aparte me han dicho Me comentó el chico este Que me encontré el otro día Que no pierdes nada Simplemente te equipan Y todo el rollo Me está informando Y es verdad Son como batallas instanciadas Que te dan todo el equipo Te metes y Y a batallar Lo que no sé es que ganas O que pierdes Si te matan No sé si perdes algo Imagino que perderás Los puntos de fama que gastas Pero si ganas O haces buena puntuación No sé hasta qué punto te dan algo A lo mejor te dan más puntos de fama No lo sé En fin Ya estamos llegando a la casa Recordar que Del anterior episodio Tengo la eagle Con cinco balas Y tengo un arma crafteada Que me cogí Bueno, que me crafteé En el anterior episodio Que la verdad es que Quería craftearme una Una escopeta Oh, perdón Pensé que había escuchado Pasos Es que se me para el corazón Cada vez que escucho pasos De este tipo Pues me había crafteado Me quería craftear una escopeta Pero al final Solo pude craftearme Una Un De esto Que la verdad es que Es un arma tipo fallout Es de un Solo tiene una bala En la recamara No podéis meter más Y la verdad es que Por las pintas Es bastante No lo sé La verdad No me da muy buena espina Pero bueno Tenemos dos armas Una que es un poco mierda Y otra pues Que está un pelín mejor Solo que Solo tengo cinco balas Fijaros Ya hemos llegado ya A la cabaña Que esto tiene una pinta de Uh Esto tiene pinta De De estar reclamado Fijo Y si no está reclamado Me la apunto Uh Si si Está reclamado No solo eso Sino que hay cofres Aquí Oh Está reclamado Pero no con cerradura Pero tiene un cofre Aquí Hostia No tiene nada No tiene nada Interesante Hombre Esto está bien El destroñador Tiene varios cofres Hostia ¿Por qué no la ha cerrado? A lo mejor La ha cerrado Y alguien se la ha abierto Porque como No sé muy bien Ah Esto es un Esto solo es para Nah Aquí solo mete mierda No sé si está Medio construir Esta base Hostia Tiene de metal Esto sí que me sirve Voy a cogerle unas cuantas No le voy a robar Prácticamente Nada Simplemente Es que no tiene nada Tampoco de valor Ah Esto me lo llevo Veo que está reforzando Las ventanas Creo que esto es Refuerzo de ventanas Este seguro Está en ello Está en ello Ha dejado un par de cofres También ahí Ahí afuera Voy a revisarlos También Más que nada Busco munición Unas balas más Para la Eagle Y si encontré ese armamento Pues también cogí algo Pero nada Tíos No Tiene Caja de herramientas Si tuviese un candado Se lo cogía Incluso el destornillador Para Mira el destornillador Te lo voy a coger Compañero Lo siento Lo siento Te dejo ahí Una aguja ¿Vale? ¿Y esto qué es? Que antes En el otro episodio Me encontré Una cosa de estas Creo que es un collar No sé qué demonios es Flint and the steel Una pieza de carbón Es como Como un colgante Pero Ah mira Espera Te cojo el de Te cojo el que tiene más vida Tiene un baño Imaginaos que aquí se montan sus conciertos Debe hacer unas quedadas con los compañeros Y hacer unas hogueras Y demás No tiene prácticamente nada Es raro que no esté por aquí La verdad Tiene una improvisada Crafteada Tiene algo de carne Hostia Por eso sé cogerte algo de carne Tío La verdad Me iría muy bien Uy Qué susto Joder Ya está tío Es que siempre lo mismo Es que le voy a coger cariño Al final Al final Cabrón este Le voy a coger cariño Qué tío Voy a hacerle un saludo especial A la gente que me esté viendo Por cámara Ahí No se ve muy bien Pues nada Ya te irás A ver qué estaba haciendo A ver si está haciendo algún tipo de Base Base grande o algo Ha puesto otra antorcha aquí Hostia Si hubiese un coche Me salvabas la vida La verdad Si me lo prestabas No sé si Creo que te voy a coger algo de comida Un fileto solo A ver Espérate Cuánto Cuánto necesito Para hacer un palo De estos Tiene uno Dos Tres Cuatro Cinco Tiene para hacer un stick Lo que pasa es que Le voy a dejar un pago Hostia Tiene más Tiene mucha más carne Hostia Tiene un huevo No le va a importar ¿No? Le voy a dejar un pago Le voy a dejar algo Le voy a dejar arroz Eh Qué más le dejo Le dejo algo de munición también De esto Del 22 Ahí Le dejo el cargador de la Eagle Que no me va a servir por el momento Este cargador también se lo dejo ¿Vale? Voy a coger un trozo de rama Y así me voy alimentado ¡Ah! Y otro cofre aquí Hostia Este es el bueno Este es el bueno ¡Qué cabrón! Lo tenía aquí escondido ¡Qué cabronazo, tío! ¡Ja, ja, ja! De casualidad, ¿eh? ¡Hostia! Tienes cosa buena, ¿eh? De 9 milímetros tiene Justo lo que necesitaba Para la MP5 Pero para la MP5 Ya llegó tarde, ¿no? A ver Podría bajar A por la MP5 Que la he dejado por ahí Pero es que no sé Cuánto duran el suelo Los objetos ¡Qué putada, tío! Es cuando necesito tal Buah, qué cabrón Tiene de todo Mira, tiene magazines Para la MP5 ¿Sabéis qué os digo? Voy a ir a buscarla Pues, tío Juraría que la había dejado Por aquí, pero Se ve que ha pasado Ya mucho tiempo Y ha desaparecido, ¿eh? Pues se hubiera jurado Que estaba por aquí, pero Qué lástima, tíos Es que esto es lo de siempre, ¿eh? Tienes algo Lo tiras Porque crees que no lo vas a usar Y al final ¡Pum! A los 5 minutos Y está anocheciendo Pues nada Haremos una cosa Comeremos algo ahí Cogeremos Solo lo necesario Que será seguramente Para la Eagle Para recargar la Eagle Tener armamento Para este arma Y poquita cosa más Porque lo demás No lo puedo usar Así que tenerlo Para tenerlo por ahí Sin usar Que se lo quede Ya sea caso Un día que pueda Que pueda usar la mirilla Con algún otro arma O tenga un MP5 encima O lo que sea Vengo otra vez Y ya sé dónde está El alijo secreto Si sigue estando Que la verdad El tío se dará cuenta A lo mejor que le falta algo Y lo cambiará Pero bueno Oye, hemos encontrado Un alijo secreto No está mal Vale, ojito Que no hayan vuelto O algo Porque estoy leyendo En el chat Que ha muerto gente O no sé qué En fin Habrán respaneado Lo que no he encontrado Es el shelter De esta gente Bueno, a ver Tienen Un cuchillo Un MP5 O sea, MP5 Perdón Un cargador de MP5 Una mira Esto no lo voy a coger Por ahora Voy a coger Calibre 50 Si tienen Pero no veo Tienen 7.92 Buah, esto es una brutalidad En la cara Esto es para la cara Ya decía yo Tienen de 9 milímetros Uff Nada Pero sí que voy a revisar Los alrededores Por si hay más Por ahí A ver, espérate Cogí la carne, ¿no? 4 de carne 5 de carne Voy a preparar El stick Ya que estoy Crafting Stick de carne Ahí está Y me crafteo también Un Un encendedor Un dry look kit Aquí está Y así ya lo dejo Cocinando eso Y voy a revisar Los alrededores Antes de encender el fuego Voy a revisar Todos los arbustos Porque es posible Que tengan más cofres De estos Por aquí Espérate Que hay otro cofre aquí Ah, pero este no tiene Prácticamente nada Si tuviese un candado O algo así Se ve que los ponen Muy cerca de la casa A ver aquí Hay otro ¿Este es el mismo O es otro? No, no Este es otro Pues Ahora sí Que te voy a coger algo Tío Esto sí A ver ¿Qué tenemos por aquí? Voy a tirar Las flechas Me voy a llevar El rifle de caza ¿Qué más? ¿Qué más? Usa Calibre 22 Hostia, calibre 22 Tú, qué puta mierda Que sé Precisamente lo que te he dejado yo antes Pues casi, casi Que voy a coger La AK Y voy a cogerle Solo te voy a coger dos ¿Vale? A ver Te voy a coger dos Y voy a recargar otra Si puedo Vale tíos Pues muy bien Lástima no haber encontrado un candado Pero Joder Creo que Está más que bien Ahora es cuando vienen y me pillan Ahora es cuando vienen y me pillan Con las manos En la masa Es una hora Ahora A ver qué Son las 11 de la noche Aquí en Hora Española Puede haber mucha gente conectada Listo tíos Nos vamos A ver qué rumbo cogemos Vamos en dirección a D2 ¿Vale? Incluso quiero mirar Estas casas del sur Estas casitas que hay aquí Que también tienen buena pinta Y es muy probable Que haya más cosas ahí Ojo ¿Lo probamos o qué? Lo que no sé Si está En el de arriba O en el de abajo Tiene árbol de navidad Este árbol de navidad Es crafteado Si Seguiremos ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Suscríbete! 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 Quizá no debería haber disparado Pero para asegurar Pero el tío no tiene Ni reclamada la casa Ni tiene cofres Nada Solo tiene un árbol de navidad y punto A no ser que tenga reclamada Vale, sí Tiene reclamada Una de las puertas La otra no 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 Vale, estoy libre de estos PvP. Vale, me he quedado callado porque estoy tensísimo de no sé qué me voy a encontrar porque como... Es que este factor que parece una tontería pero es súper importante el tema de la visión. Que no ves al enemigo hasta que realmente lo ves, lo tienes a rango de visión. Es una pasada, es que es increíble la tensión que tienes porque en cualquier momento te encuentras... Cualquier cosa te alerta, cualquier cosa. Y en este caso, como por ejemplo que no debería haber disparado, casi casi he querido asegurar en plan de... Mira, disparo lo que sea y punto, ¿no? Y ya disparas por instinto, tíos. En fin, ahí hay más casas. La voy a revisar. Bueno, hay una base aquí pero no lleva nada el tío. Ha cerrado una puerta, la otra no. Imagino que... Quizá el tío está buscando... Está farmeando fama, quizá. Hostia, un coche, tú. Qué maravilla. Y este está escondido, ¿eh? Hostia, ya te digo si está escondido. Tiene de todo. Bueno, de todo. No tiene mucho, la verdad. El tema es que estoy... Estoy al lado de casa ya. Lo voy a dejar porque no quiero llamar demasiado la atención. Es raro que no hayan... Protegido la puerta. Reclamándola de alguna manera y poniendo cerradura. Rarísimo. Hay muchísimo loot por el norte. Yo pensaba que no iba a haber apenas gente por estas zonas de tan al norte, pero... Pero sí que hay, ¿eh? Hay mucha gente moviéndose por aquí. Hostia, ¿qué es? ¿Va a habilitar? Es va a habilitar, sí. Viene el coche, ¿eh? Míralo, por ahí va. Viene el coche, ¿eh? Viene el coche. Va a habilitar. Imagino que me han visto No vamos a pirar de aquí, tíos A ver, gente Me estoy dirigiendo al... Bueno, aquí está mi refugio Ahí lo tenéis Que aún no lo he cerrado, no sé ni siquiera Si me han vuelto a entrar y me han quitado el resto de cosas No lo creo, pero bueno, en fin Vamos a mirar, pero me estoy dirigiendo a la casa esa Que ya habían reclamado al lado Mi vecino, para ver si Por un casual en el día de hoy Ha aparecido, ha puesto algún cofre Algo interesante Ya os digo, voy a echar un vistazo Hay un oso ahí, cuidado Nunca me he enfrentado a un oso, pero Hombre, estaba pensando Que a lo mejor, matando el oso Puedo craftearme guantes y demás Pero bueno, es tontería Porque al fin y al cabo tengo Tengo ya los guantes estos tácticos Así que Pierde un poco de sentido Pues lo dicho, no, me estoy dirigiendo a esa casa Que estaba... Creo que estaba por aquí Si he andado por aquí, creo Ahí está, ahí está Por si acaso mi vecino ha puesto algún cofre Alguna cosa Para revisar Y estaba pensando que Para mañana ya Voy a colgar el primer vídeo De esta serie de Skum Bueno, en realidad La continuación de la serie de Skum En este servidor, ¿vale? Esta aventura Porque estaba pensando en ya Quemar el refugio Que tengo Cuando digo quemar Es irme de ese refugio Porque no... Obviamente ya está Está quemado Ya lo han visto Y no voy a forzar ahí Aparte no tengo la cerradura Con lo cual voy a coger Y me voy a buscar otra cosa Un poco más por el centro Quizá Bueno, en fin Tendremos que ver A ver qué ha hecho este tío Ha cerrado... No, no ha cerrado nada Sí, ha cerrado una puerta, ¿eh? O sea, las ventanas Las han cerrado todas Eso significa Que tiene cosa interesante por aquí Tiene un cofre Ahí está Yo imagino que es un cofre militar Del loot que hayan cogido aquí Ah, mierda No, me he olvidado Cómo era el rollo este Listo, ya he crafteado Tengo Tres Ocho Nueve 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 ganzúas Más estas Que es un montonazo Son como mínimo 20 Creo Creo que tengo 20 O sea, tengo 29 ¿Vale? ¿He dicho 28 o 29? 8 o 9 29, ¿vale? Tengo 29 ganzúas Pero no lo voy a hacer ahora Lo voy a hacer para el siguiente episodio Seguramente Porque, fijaros Han estado aquí hace un momento Y seguramente se han ido a farmear Y ahora volverán Y no es por nada Pero Tampoco tengo tiempo De quedarme aquí campeando A que vengan Y tampoco quiero que me pillen Con las manos en la cerradura No porque Me reconozcan Ni nada parecido Sino simplemente porque Obviamente me van a ver Desde lejos Y me van a fundir a balazos Sin que yo me dé cuenta Así que nada Vamos a ir a revisar un momento Nuestro Refugio Que yo creo que estará Muy, muy, muy quemado Seguramente estos vecinos Lo habrán visto ya Y estarán Rapiñando lo que puedan de ahí O lo que les interese No lo sé Tampoco hay mucho Pero yo que sé A lo mejor la comida O les interesa O algún accesorio Lo habrán cogido de ahí Cuerdas y eso Ya os digo Tampoco tenía Nada de valor Vale Tengo el casco Me voy a llevar Todo lo que pueda Me sea de utilidad Calibre 22 Me voy a coger Los guantes árticos Y que más, que más Ah, no necesito nada más El setter me lo derrumbaron Así que nada O me lo derrumbaron O se fue O no sé que demonios pasó Desapareció Porque por aquí no está Así que nada Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar el personaje En todo lo alto Del gallinero Ahora veréis ¿Veis? Lo dejamos aquí Que tenemos visión Del campamento este De los vecinos Para el próximo día ya Le voy a dar un par de días Voy a Voy a desconectar Un par de días del juego Que llevo Una semanita De darle prácticamente Casi a diario salvo Que me tomé un descanso De dos o tres días Que es cuando me Rapiñaron el El Campamento Pero bueno Fue culpa mía Debería haber cerrado Y aún así Me hubieran entrado seguramente No lo sé No lo sé Pero bueno Voy a darle un par de días A esta gente Que vengan Que rellenen Tal Y luego ya Cojo lo que Lo que ve A ver si encuentro Sobre todo Un candado O alguna cosa así Para rápidamente Con los puntos de fama Que tenga Ya reclamar una casa Y poner la cerradura Hay un cargo drop ahí Al sur del sector Va Vamos a dejar así Listo gente Si os gusta esta serie Avisarme Sé que no tiene Mucha acción En comparación A series como DayZ Pero me lo estoy tomando Con calma Este juego Me lo estoy tomando Con calma Porque veo Muchísima Ya me corregiréis Seguramente Me esté equivocando Pero veo Muchísima de sync En el personaje No en el servidor Sino en el juego Yo creo que es Más problema Del juego Porque en el otro Servidor también Tenía unos Rollbacks Importantes Bueno Me caía constantemente No sé tíos No lo sé Y el PvP Me da mucho miedo Por eso Porque creo que Hay demasiado de sync Creo que va a ser Como me he encontrado En otros juegos Que voy a intentar Disparar al blanco Pero creo que voy a Tener que modificar La merilla Para contrarrestar Todos esos efectos A lo mejor es una movida Mía Y me meto en PvP Que lo voy a probar Me meteré en un servidor Diazmach O algo así Si hay Vale Y lo probaré Y practicaré PvP Pero que yo que sé Estaba explorando un poco El juego La zona PvE Todo esto O sea El rollo de Captear Todo esto Me interesa más Que quizá el PvP Que el PvP Al fin y al cabo Puedo meterme en un Battle Royale Y hacer todo el PvP Que quieran Para mi supervivencia Es algo más Y estaba explorando Toda esa rama Pero sí que en breves Cuando empiece La segunda parte De esta serie Cuando me haya pegado El descansillo Me gustaría Me gustaría darle a tiros La verdad Me gustaría darle a tiros Y bueno Lo que pasa es que Soy muy novati yo ¿Vale? Nada más gente Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego